Isaí, el padre de David, de ellos, pues puso a todos sus hermanos y dice Samuel, no, esta gente no son, estos no son, hay otro, hay otro, hay otro, digan, ese soy yo, digan, ah, digan, ese soy yo, yo soy el otro, y si tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas sirviéndole en el área que te ha puesto, por favor, y no eres inmovible, esto hace que se muevan cosas muy grandes. ¿Quién tú eres? Y una de las cosas que te van a atacar es si eres cristiano, ay, tengo que hacerlo, soy cristiano, no, cristiano, pero no qué, pero no cretino, acuérdate de eso, acuérdate de eso. Así que, ya aquí Eliab empezó a meterse con el corazón de él, el corazón hablando de su carácter. Y sabemos que ya está establecido que Dios dijo que él amaba a David porque era un hombre según su corazón. Así que, y además, ya Dios ha establecido que Dios mira el corazón de los seres humanos. Así que tú puedes estar, oye, oye esto ahora, tú puedes estar en pecado y Dios reconocer que tu corazón es de él. ¿Me entiendes? Porque como no somos perfectos exteriormente, nuestras acciones a veces nos quedamos cortos y desafortunadamente, mientras más inmaduros seamos, más cortos nos quedamos de la meta. Pero nuestro corazón está listo a servir al Señor y nuestro corazón está listo a arrepentirnos y de seguir empujando para no tropezar tantas veces con la misma piedra. Pero aunque tropieces varias veces, el Señor está ahí para levantarte del tropiezo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Que tú dejas de servir. De seguro. Algunos de ustedes, más que se les deja de servir, caen en depresión y se cuelgan de la primera mata aguacate que vean. ¿Me están oyendo lo que digo? Porque cuando tú caes en una situación de ese estilo, que la crítica, la censura, la cual te han proyectado, te hiere a tal magnitud. Quiero decirte que hay posibilidades de deprimirte totalmente. Y es ahí cuando tienes que pararte firme. Y reconocer que el diablo está atrás de la boca de quien sea, aunque sea tu esposa. Aunque sea tu esposo, aunque sea tu madre, aunque sea tu padre. Porque temporalmente, sin ellos saberlo, ni con malicia. Oye esto, ni con malicia como Pedro. Sin malicia fue utilizado. Así que no todo el mundo que va contra ti tiene malicia. Eliab si tenía malicia. Estaba lleno de celos y de envidia. Acuérdate bien que esto viene de, oye esto viene de atrás. Acuérdate que Samuel vino a ungir a esta familia, a estos hijos, para el próximo rey. ¿Qué es esto? Hay un respeto por Samuel. Entonces, ¿cómo se llama el padre de él? Isaí, ¿no? Isaí, el padre de David, de ellos, pues puso a todos sus hermanos. Y dice Samuel, no, esta gente no son. Estos no son. ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¿Hay otro? Digan, ese soy yo, digan. Ah, digan, ese soy yo. ¿Yo soy el otro? Date un aplauso. Ese soy yo. Sí, el mío más pequeño. Es que del principio tratan de descartarlo. Porque el diablo, aunque no lo sabe, se lo imagina. Hay un dicho español que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por ver los movimientos que hay, ya el diablo conoce cómo funciona la cosa. Entonces, no había seguridad, pero el diablo se imaginaba que era él, por eso lo mantuvo fuera. Y aparentemente había cierto rechazo de él en su vida personal. Lo tenían con las ovejas, etcétera. Estos eran los guerreros. ¿Entiendes? Entonces, cuando llega David y Samuel lo escoge. ¿Cómo tú crees que se sintieron los otros hermanos? ¿Cómo tú crees que se sentía Eliab, que era el hermano mayor? Y que en aquel tiempo, el primogénito era el bravo. Ah. Así que habían cosas acumuladas. Para que ahora llegue este aquí con su loncherita. A decir que se va a enfrentar. ¿Comprende? Y hacernos quedar mal, sobre todo a mí, que soy el hermano mayor de la familia. Basta ya, me hizo quedar mal con Samuel. Ahora me hace quedar mal con el rey Saúl. Y con el sargento mío, ¿qué es esto? Porque quien Dios escoja, Dios escoge. Es dicho que en quien Dios escoja, Dios escoge. El problema de Eliab es que el no aceptar que Dios había escogido a su hermano de esa manera. Hace que él ya nunca más se habló de él. Y él podía haber sido tal vez el jefe de todas las fuerzas armadas de Israel, con su hermano siendo el rey. Y después, ¡ay Dios mío! Pero perdió, perdió por su celos y su envidia. No envidies a nadie. La Biblia dice que llora con los que lloran y ríete con los que ríen. Si tú ves a alguien gozándose y riéndose, es porque han sido adheridos a promoción. Hay promoción. Gózate en la promoción de otro. Porque ahí vienes tú detrás, papá. Ahí vienes tú detrás. Ahí vienes tú detrás. Esto es tremendo. Esto es tremendo, si me pueden comprender. Aquí la cosa es que tú estás llamado a servir. Tú naciste para servir. Y si no sirve, no sirves. Entonces, algunos de ustedes no dio nada. Pero tienen que cambiar, porque Cristo puede cambiar todo. Cristo puede cambiar todo. Entonces, ¿qué hizo él? Después le puse David. Interesante. Creo que es el versículo 30. Y dice, David se apartó. ¡Ah! Tienes que apartarte. No sigas oyendo eso. Porque hay poder en las palabras. Y si te sigues oyendo. A tu hermano mayor. A tu esposa. A tu hijo. A tu jefe. A quien sea. Aunque tú respetes a la persona. Porque si tú llegas a respetar a la persona a cierto nivel. Más lo vas a escuchar. Pero tú tienes que respetar a Dios más. Para saber. Yo respeto a este. Pero respeto más a Dios. Lo que te está diciendo hoy es basura. Él se apartó. Tienes que apartarte de aquellos que siempre vienen con negatividades a ti. Aquellos que siempre vienen con algo. Que tú sabes que te. Como que hay un sentir que te acortan de. De la victoria. Que Dios tiene para tu vida. Tienes que apartarte. He dicho que tienes que apartarte. Tienes que apartarte. Él se apartó. Pero dice aquí que siguió diciendo. Hablándole a todo el mundo. Fíjate tú. Eso le habrá. Comido el hígado. A Eliab. Porque Eliab. Cuando le dijo eso. Pensó que este iba a bajar la cabeza. Se iba a deprimir. Y se iba para su casa. Pero ahora. Se apartó de Eliab. Para no irlo más. Y empezó a decirle a todo el mundo. Pero la cuestión es que si tú lees eso ahí. Te das cuenta que. Nadie. Lo apoyó. Nadie le aplaudió. Nadie corrió. Porque él sabía. El Dios que estaba en él. Amén. 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 Entonces de todo esto que te he dicho. La base de todo esto es. Hija mía. Hijo mío. Sabes tú el Dios que está en ti. Que él es el recompensador. Reconoces tú. Que tú has nacido para servir al reino. ¿Y qué hago? Todo el mundo tiene una misión. Porque todo el mundo tiene un propósito. De por qué nacimos. Y son escalones. Tú dices. Bueno. Pero yo nada más que estoy aquí. Haciendo esto. Pero es que el haciendo esto. Es para hacer otra cosa. Y otro esto. Y otro esto. Y otro esto. Porque todos son escalones en la vida. Y tú. Tal vez en este escalón. Nada más que lo que tienes que hacer. Es gozarte. Viendo a otro subir. Y estás. A prueba. De ver hasta dónde te gozas. Viendo a otro subir. Y que tú no estás subiendo. Pero tú. El tú abrazar. El gozo de otro. Hace que tu. Espacio. Empiece a abrirse. Para que llegue el momento. Que tú vas a crecer como el otro. Y cuidado. Que tal vez Dios tiene planes. Para que crezcas aún más que el otro. Que tú te gozaste. La cuestión fue. Que el tipo gritó tanto. Claro. Movió. Los ejércitos angelicales. Fueron movidos con esto. Porque esto no es bobería. Esto no es bobería. Tú eres muy especial para Dios. Y si tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Vas sirviéndole. En el área que te ha puesto. Por favor. Y no eres inmovible. Esto hace que se muevan cosas muy grandes. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? El rey lo mandó a llamar. Saúl lo llamó. Imagino a todo el mundo acobardado. Porque se supone que Saúl. Que se supone que era grande y fuerte. Era el que tenía que encargar al tipo. Ahí todo el mundo estaba acobardado. ¿No comprende? Con sus sanguichitos de tuna. En el lunch. Todo el mundo acobardado. Entonces. Dios sabía la cosa. Saúl. También estaba acobardado. Porque la situación aquí. Es que él quería enfrentar al gigante. Hay uno gritando. Tráemelo para acá rápido. Pero cuando lo vio. No le dijo que no. Pero tal vez es de casualidad. Se faja con el gigante. El gigante tal vez se baja. Nunca pensó que le iba a ganar al gigante. Entonces le dio su armadura. Pero dice David. No le servía. Estaba todavía en crecimiento. En crecimiento estaba todavía. En desarrollo. ¿Tú estabas ahí mamita? En desarrollo. Entonces. David dijo. No, no. Yo no estoy acostumbrado a eso. Tú no tienes que hacer las cosas como yo las hago. ¿Tú me entiendes? Tú las tienes que hacer como Dios quiere que tú las hagas. Él cogió cinco piedras. Y fue a enfrentarse al gigante con cinco piedras. Y su sonda. Porque lo de él no era armamento militar. Él era un militar de Dios a su manera. Igual que tú eres a tu manera. Yo no sé lo que Dios te ha entrenado a hacer. ¿Comprende? Dice. Bueno, pero yo nada más. Yo llegué hace poco. Estoy limpiando casas. Oye, escúchame. Tu arma es una escoba. Pero tú no sabes a quién tú le estás limpiando esa casa. Ni el ejemplo que tú le estás dando a esa gente. Que tal vez son millonarios. Y bendicen un montón de gente. Y abre comedores de niños. Y manda evangelistas a las cuatro esquinas del mundo a predicar el evangelio. Tú no sabes quién tú eres todavía. No te menosprecies. Y haz tu guerra con lo que Dios te ha entrenado. He dicho que haz tu guerra con lo que Dios te ha entrenado. He dicho que haz tu guerra con lo que Dios. ¿Me estás oyendo o no me estás oyendo? Haz tu guerra con lo que Dios te ha entrenado. Hola. ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones. Cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.